hola qué tal cómo están espero que estén muy bien hoy tenemos este vídeo que se llama tu nombre en japonés son 100 nombres aquí debajo de la sakura y espero encuentres el tuyo están ordenados en alfabeto o sea que va a ser fácil encontrarlos además aquí abajito está como que dónde está que a la bsi de en qué minuto está y las siguientes en qué minuto está así que es más fácil para ti verlo y si en este vídeo no salió tu nombre por favor anótamelo aquí abajo para una segunda parte y en la cajita de descripción también te dejo la página de facebook para que puedas ir y bajar tu foto y ponerla en tus redes sociales también recuerda que los nombres no se escriben tal cual en japonés así que espero te guste tu nombre y comenzamos aurora aurora ale alicia aricia andrea andorea anabel anabel anaberu arely arely armando arumando ángel angel alma aruma adilene adirene adirene adriana adriana adoriana adoriana analí anarí anarí babi 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 din l US T ST Blanca, Buranca Brenda, Burenda Bruno, Buruno Camila, Camira Carolina, Karorina Carla, Karura Carlos, Karuros Carmen, Karumen Cristina, Curisutina Cecilia, Cechiria Conchis, Conchis Claudia, Curaudia Dana, Dana Daniel, Daniel Delia, Deria Damián, Damián Dulce, Duruche Elena, Erena Amy, Amy Euridice, Euridice Eric, Eriku Erika, Erika Erendira, Erendira Ester, Esutero Fabián, Fabián Fabián, Fabián Fanny, Fanny Fernando, Ferunando Flor, Furoru Flor, Furoru Gabi, Gabi Giselle, Giseru Grecia 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 Guadalupe 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 Helen Heren Heren Hugo 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 Irene 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 Irina 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 Isandra Isandora Jessica 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 Juan Juan Julieta Furieta Jose 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 Karen Karen Catherine 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 Laura Laura, Laura Lidia, Riria Lupe, Rupe Luisa, Ruisa Luz, Luz Male, Mare Malena, Marena María, María Mariale, Mariare Marisol, Marisoru Mariana, Mariana Marlene, Maruren Margarita, Marugarita Marta, Maruta Martín, Marutín Mayra, Mayra Marí, Marí Memo, Memo Mireya, Mireya Miriam, Miriamu Moni, Moni Nat, Natto Nubia, Nubia Omar, Omaru Olga, Oruga Osiris, Osiris Pablo, Paburo Pamela, Pamera Pamela, Pamera Pati, Pati Paz, Pasut Penelope 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 Perla Perura Pedro Pedoro Ketzali Ketzali Kessari Rosa Rosa Rúth Rúth Rúthi Rosi Róshi Sandra, Sandora Santiago, Santiago Sara, Sara Sebastián, Sebastián Sergio, Serugio Sharon, Sharon Silvia, Chirubia Susana, Susana Tamara, Tamara Tania, Tania Tere, Teru Talía, Taría Úrsula, Urusura Valentina, Valentina Victoria, Victoria Verónica, Verónica Wanda, Wanda Sexy, Kuseksi Yesenia, Yesenia No olvides compartirlo con el amigo que salió su nombre para que vea cómo se escribe y se pronuncia su nombre en japonés. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!